Bueno, pues vamos a continuar con el protocolo SSL, el tema 2 Habíamos dejado aquí Ataques Man in the Middle Vamos a ver qué son los ataques Man in the Middle Con SSL, claro Vamos allá Vamos allá Aquí los tenemos, bien Pues un ataque Man in the Middle precisamente consiste en eso El atacante se pone en medio, entre la víctima y el servidor El ojo, vamos a ver si diferenciamos Entre lo que es un ataque Man in the Middle Una escucha, de Ives Dropping Escuchas no autorizadas En una escucha no autorizada simplemente existe una conexión entre la víctima y el servidor Y resulta que el atacante es capaz de escuchar lo que pasa Porque está en la misma red que la víctima o del servidor normalmente ¿De acuerdo? Entonces es capaz de escucharlo Por lo tanto, si nosotros ciframos con HTTPS Ya este tipo de ataques de Ives Dropping Lo podemos, lo queda mitigado Ya hablaremos de este tema más adelante ¿De acuerdo? Bien Eso es Ives Dropping ¿Qué es un ataque Man in the Middle? Un ataque Man in the Middle Resulta que, como veis, existen dos conexiones La víctima se cree que está conectada con el servidor Pero no es así Tiene una conexión con el atacante ¿De acuerdo? Y el atacante se conecta con el servidor El atacante, todo lo que recibe por aquí Lo puede modificar o no Y enviarlo al servidor Todo lo que recibe por aquí Lo puede modificar o no Y enviarlo a la víctima O no, no enviarlo ¿De acuerdo? Eso ya decide Pueden modificar el atacante ¿Vale? Eso es un ataque Man in the Middle El atacante está en el medio Existe una conexión Víctima-atacante Otra conexión Atacante-servidor ¿De acuerdo? Venga, vamos a plantear dos escenarios De ataque Man in the Middle Supongamos que a la víctima Por ejemplo, en un correo Le llega un enlace Que parece que es de su banco Pero no es de su banco Se parece mucho la URL Como veis Banco buen En lugar de banco bueno Y pincha Establece conexión Por lo tanto, con otro Con otro servidor Establece esta conexión ¿Vale? Y claro, lógicamente Este servidor Para establecer esta conexión HTTPS SSL Estamos hablando de conexiones Por SSL ¿De acuerdo? Bien, entonces resulta Que para establecer Esa conexión El atacante le envía Su certificado Certificado de su dominio Banco buen punto com Que ha obtenido En la En una CA Una autoridad de certificación Que puede ser Reconocida o no ¿Vale? Pero puede ser Una autoridad reconocida ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Bien, entonces El atacante inmediatamente Establece una conexión Con el servidor bueno Y el servidor bueno Le envía su certificado Bueno, pues del banco bueno ¿De acuerdo? Entonces establecen Perfectamente aquí Dos conexiones ¿De acuerdo? Como he dicho antes Perfectamente Este certificado Puede estar emitido Por una autoridad De confianza Perfectamente Y este No verá ningún error En el navegador ¿Os he dado cuenta La URL Que no está Con Con su banco O si no No va a haber Nada extraño No va a haber Nada extraño Insisto Porque todas las peticiones Que vienen por aquí Este las retransmite Y todas las respuestas Que vienen por aquí Este las retransmite Por lo tanto Él estará viendo El mismo contenido Que si estuviera Conectado al servidor Luego vemos un ejemplo ¿De acuerdo? Por supuesto El atacante Tiene acceso A todos los contenidos Si este está mandando Contraseñas Alguna contraseña Pues este Lógicamente Tiene acceso a ellas Etcétera 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 ¿Vale? Insisto ¿Problema? Que en este caso O la víctima Se da cuenta Que la URL No es correcta Pues está perdida Está perdida Porque incluso Ya digo Que este navegador Este certificado Lo puede dar como bueno Puede estar emitido Por una autoridad De confianza ¿Vale? Ese es el primer escenario Es decir He pinchado Donde no me llaman La víctima Ha pinchado En un enlace Que no debería Para conectarse al banco Nunca hagas esto Nunca pinches En un enlace oculto Que te llegue ¿Vale? Vamos con el segundo escenario De ataques Man in the middle Es un ataque DNS spoofing ¿Qué significa esto? Bueno Pues que la víctima En este caso Escribe bien El dominio De su banco Bancobueno.com Pero resulta Que utiliza Un DNS malicioso En lugar de utilizar DNS Bueno Correcto Que transforma El dominio En IP ¿De acuerdo? Pues resulta Que se conecta Con un DNS Inadecuado ¿Por qué? Pues probablemente Porque la víctima Haya sido infectada Con un virus Con un malware Y ese malware Le ha cambiado La configuración De red En vez de utilizar Los DNS Adecuados Utiliza Direcciones de DNS Inadecuadas Se conecta Pues con un DNS Que no es el correcto ¿Vale? Entonces Ese DNS Malicioso Cuando la víctima Escribe este dominio Se lo transforma En la IP De la atacante Y ya estamos En la misma situación De antes En un Manning De Mide Vale Estos son dos escenarios Hay más escenarios De Manning De Mide Por supuesto que es ¿De acuerdo? Bien En este caso ¿Qué es lo que pasaría? Pues igual que antes El atacante Tiene que dar Su propio certificado Propio certificado Lógicamente Si no da Su propio certificado Para el cual Tenga la clave privada Pues no va a poder Establecer conexión ¿Sabéis? No vamos a poder Intercambiar clave de sesión Etcétera Etcétera Yo te tengo que dar Un certificado Del cual tengo Su clave privada Si no Esto no funciona Igual que antes Lo mismo que antes Lo mismo Bien ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno Pues que Lógicamente El atacante No puede tener Un certificado Con este Dominio El dominio del banco Y emitido Por una CA Reconocida ¿Vale? Eso no puede hacer Porque no La ha podido Lógicamente Presentar la documentación A la CA Eso está claro Para este dominio Que no es suyo ¿De acuerdo? Entonces Será Este certificado Será emitido Por una CA No reconocida No queda más remedio No queda más remedio Algo parecido A lo que nosotros Hemos hecho En nuestras prácticas En nuestro laboratorio ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces ¿Dónde está ¿Dónde se puede dar cuenta La víctima? Bueno Por la víctima Se puede dar cuenta De que Le llega Su navegador Le anuncia Una excepción De seguridad Se produce Un mensaje De error Está recibiendo Un certificado Emitido por una CA No reconocida Si la víctima Acepta La conexión Con el atacante Entonces Ya tenemos El ataque Man in the middle Exactamente Igual que En el caso anterior Esta conexión Se establece Y el atacante Establece La conexión Con el servidor ¿De acuerdo? Vale Vamos a Ahora que veáis Un poquito más de cerca Un ataque Man in the middle Vamos a simular uno Y lo vamos a simular Bueno pues Con Poniendo en medio Una vez más Al bursuit Vamos a colocar Al bursuit Que va a hacer Las Las veces De De Man in the middle ¿De acuerdo? Bien Entonces Para ello Alcamos El bursuit Lógicamente Y en el proxy Lo colocamos Como que no intercepte Todas las peticiones Ahora deje pasar Está en el medio Escuchándolo todo Pero No va a interceptar Nada ¿Vale? Bien Y ahora vamos Al navegador Lo tengo arrancado No tengo arrancado El Firefox Vamos a arrancarlo Bien Y colocamos Configuramos Que utilice Como proxy El bursuit Perfecto Perfecto Vale Ya está Y ahora Nos conectamos Por ejemplo A Bankia Hacemos una conexión Con Bankia Aquí Y fijaros ¿Qué está pasando? Lo que está pasando Es que efectivamente El navegador Está Diciéndome Que ese certificado No es Correcto ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Ha sido emitido Por una CA Que no es de confianza Es decir Me está llegando Un certificado Emitido Por El man in the middle Es decir En este caso El bursuit El bursuit Me está enviando Un certificado ¿De acuerdo? Vamos a ver ¿Cuál es este certificado? Bien Pues aquí veis Como efectivamente Me dice Que no reconoce La CA Código de error Fijaros Man in the middle Ha detectado Man in the middle ¿De acuerdo? Esto no lo debería Aceptar Aquí lo tenemos Como efectivamente Es Pero emitido Por 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 Es decir El bursuit Sobre la marcha Me ha emitido Un certificado Para el dominio Que yo quería Pero con su autoridad Con Por Por De acuerdo Bien Pues entonces Se acepta el riesgo Ya se produce El man in the middle El bursuit Se ha conectado Con Bankia Y se está produciendo El escenario Que yo os comenté En las transparencias Este de aquí Este es el bursuit Una conexión Con un certificado Que me he comido Y el bursuit Está conectado Con Bankia Vale Todas las peticiones Las retransmite En Bankia Todas las respuestas Me las retransmite A mí Y por lo tanto Yo aquí estoy navegando En la web de Bankia Como si tal cosa Como si tal cosa Y veis Como efectivamente Tengo la excepción De seguridad De acuerdo Y efectivamente Eh El certificado Está verificado Por Por su Esa Autoridad Que no reconoce De acuerdo Vale Y si me voy Y si me voy Al bursuit Me voy Al man in the middle Pues por aquí veo Como efectivamente Todos los contenidos Los estoy viendo Aquí están Todas las peticiones Cualquiera que pinche La petición Y la respuesta Todos los contenidos Todos los contenidos Están pasando Por el Man in the middle Lógicamente Insisto Este tiene la clave Privada De ese certificado Y por lo tanto Se establece la conexión Es capaz de descifrarlo todo Vale Es una conexión SSL Si yo ahora aquí Hago acceso clientes Meto mis claves Efectivamente Ahí Se verían en claro En el man in the middle Vale Vale Bien Vale Venga Cambiamos entonces De asunto Vamos con el apartado 6 Y ahora se trata De que el que va a poner Certificado aquí Es el cliente Ya no se trata ahora De un certificado De un servidor web Sino que quien va a aportar El certificado Es el cliente El cliente A la aplicación web Vale Y con ese certificado El cliente Se va a autenticar En la aplicación Ya no se va A autenticar Con usuario y pascua ¿De acuerdo? Esa es la idea Bien Para ello ¿Qué voy a utilizar? Pues en lugar de un certificado De un certificado De un servidor web Como hasta ahora Que se instalaba En el servidor web Ha visto todo el tema Ahora voy a utilizar Un certificado De persona física Y que sirven Y que sirven para Identificar a una persona Como he dicho antes Y que cuando solicite Este certificado A la CA Lo que me va a solicitar Es documentación Ahora no me solicita Documentación Del servidor Sino de la persona física Normalmente Me pedirá el DNI Para acreditar Que soy esa persona ¿Vale? Bien Como os digo Estos certificados Sirven para autenticar A los clientes Y para eso Vamos a utilizarlo En esta asignatura Y bueno Luego en la práctica También Por ejemplo Los certificados Más habituales En este sentido Son los de la Fábrica Nacional De Moneda y Timbre O el DNI electrónico Con esos Certificados Que yo Se los puedo pedir A esta CA A esta CA Bueno el DNI electrónico Lo tenéis todos Entre las cosas Que tengáis las claves Pero el de la Este certificado De la Fábrica Nacional De Moneda y Timbre Se lo puedo pedir Y lo puedo utilizar Pues para realizar Trámites En la mayoría de los casos Trámites con la administración ¿De acuerdo? Me autentico Con ese certificado electrónico ¿Vale? Recordar Es el handshake DSSL El handshake DSSL Que lo teníamos Por aquí A ver Aquí estaba Recordar Que en este handshake El apretón de manos Entre cliente y servidor Teníamos que En el apartado 3 El servidor Enviaba su certificado Lo que hemos visto Hasta ahora Y el apartado 4 Lo habíamos dejado ahí Sin desarrollarlo Desarrollamos ahora Decíamos Opcionalmente El cliente El cliente También puede Enviar su certificado Y el servidor Le autentica Con ese certificado Pues ya está Es a lo que vamos ahora Vale Bien Entonces Fijaros Por ejemplo Por ejemplo Vamos a ver Quitamos el Bursuit Perfecto Perfecto Y me conecto Con La página De la La agencia Tributaria ¿De acuerdo? Bien Fijaros Antes de nada Me voy otra vez A los almacenes De certificados Que tengo yo aquí Y bueno Hasta ahora Hemos trabajado Con este Autoridades Ahora vamos Con sus certificados Los míos Los de mi persona Aquí veis Como tengo Un certificado De la fábrica Nacional de Monedict ¿De acuerdo? Tengo mi certificado De la fábrica Nacional de Monedict Estos son Certificados También Emitidos Para las prácticas Vosotros también Los tendréis que crear ¿De acuerdo? Bueno Voy a utilizar Este ahora Me voy A la agencia Tributaria ¿De acuerdo? Por ejemplo Consulte Sus datos Fiscales ¿Vale? Y me dan La opción De acceder Con certificado Digital O DNI Electrónico En este caso Yo voy a acceder Con el certificado De la fábrica Nacional de Monedict Que también Permite La agencia Tributaria Fijaros Como efectivamente Efectivamente Aquí Les he dado Seleccionar Y aquí está Ese certificado De la fábrica Nacional de Monedict Si yo lo Diera aquí ¿De acuerdo? Bueno Pues aparecerían Mis datos Fiscales Porque Me autentica Queda Autenticado Ante La agencia Tributaria Ante esta Aplicación Web ¿De acuerdo? Bien No le vamos a dar Lógicamente Pero para que veáis Un poquito Bueno Pues como es El El tema Bien Este tipo De certificado De persona Física No solo sirven Para Para autenticarnos En aplicaciones Web Las aplicaciones Lógicamente Que admitan Certificados ¿Vale? Sino que También sirven Para realizar Firmas digitales De documentos También Se pueden utilizar Para firmar Documentos Por ejemplo Cada vez más En la UPM Las actas Las actas De las diferentes Asignaturas Diferentes Convocatorias Las firmamos Con certificado Digital Normalmente Yo suelo utilizar El que habéis visto Ahora De la fábrica Nacional De moneda Y timbre Pero también Puedo hacerlo Con el DNI Electrónico ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien Vamos a ver Bien Vamos a ver ¿Cómo 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 Es autenticado El cliente Una vez que Presenta Su certificado Digital? Vamos a ver ¿Cómo El servidor web Autentica A este cliente? ¿Qué es lo que hace? Una vez que El servidor web Recibe El certificado Del cliente ¿Qué hace con él? Pues es muy similar A lo que vimos En el apartado De autenticar A un servidor web Para autenticar Ahora lo que pasa Que es que es al contrario Ahora es al contrario Ahora quien autentica Es el servidor web Antes quien autenticaba Era el cliente Pero las tareas Son muy similares Vamos a verlas ¿Qué hace el servidor web Entonces? Pues primero Comprueba que el certificado Personal Ha sido emitido Por una autoridad De confianza Lo mismo que hacíamos Antes ¿Te acordáis? ¿Os acordáis, no? Por tanto Veremos Que el servidor También va a tener Que tener una lista De autoridades De confianza Lógicamente Vamos a tener Que tener Una lista De autoridades De confianza Veremos en nuestro apache En nuestro servidor web Cómo establecemos Esta lista De autoridades De confianza ¿De acuerdo? Vale Pues eso es tarea Pendiente Más cosas Comprobar la firma Del certificado Personal O mismo Comprobar la firma Del certificado ¿Cómo comprobamos La firma? Pues con la clave Pública De la CA Igual que la otra Lo mismo Lo mismo Llega un certificado Y bueno Pues lo primero Que tengo que hacer Es comprobar la firma Bien Una vez que la firma Ha sido comprobada De forma positiva Los datos De certificado Los comprobamos Por ejemplo Comprobamos Que el certificado No ha caducado Comprobamos también Que el certificado No está revocado No está en una lista De revocación De la autoridad ¿Vale? El proceso Muy similar Al que realiza El cliente Para autenticar Al servidor web ¿Vale? Hasta aquí Sin embargo Sin embargo Con esto No va a ser suficiente Esto no es suficiente Para autenticar A un cliente Lo único Que hemos conseguido Es Validar un certificado Este certificado Es valido Pero fijaros Que puede pasar Si solamente Hago esto Para autenticar Un cliente Bueno Pues puede ocurrir Que un cliente Un usuario cualquiera Puede presentar Un certificado De otro cliente ¿De acuerdo? Y suplantarle Recordar Que esto No es nada Rebuscado Recordar Que los certificados Digitales Son públicos Son públicos Entonces Cualquiera puede tener El certificado De otro No Esto no es problema O sea La clave pública Cualquiera puede tener De otro Los certificados Son la clave pública Y los certificados Son públicos Yo puedo tener El certificado De cualquiera ¿De acuerdo? Pues claro Yo puedo presentar El certificado De otro Y autenticarme Como él Presente un certificado Válido Y ala Adelante Por lo tanto No es suficiente Conocer esto Para autenticar A un cliente ¿Cómo solucionamos Este problema? Bueno Pues Haciendo Haciendo que el cliente Demuestre Que es el propietario Del certificado Que está presentando Con esto Conseguimos ver Un certificado Válido Y ahora Oye ¿Tú eres el propietario De ese certificado? Porque si es así Quedas autenticado ¿Cómo consigo ¿Cómo consigo Que el cliente Demuestre Que es el propietario? Muy sencillo Obligándole A usar La clave privada Que es así Que solamente La puede tener El propietario Del certificado ¿De acuerdo? ¿Cómo? Bueno Pues por ejemplo Con un protocolo Del tipo desafío Respuesta Que es muy sencillito Simplemente la idea es esa Obliga a utilizar La clave privada ¿De acuerdo? Si la usa Correcto Tú eres el propietario ¿Qué es un protocolo Del tipo desafío Respuesta? Muy sencillo El servidor Genera Un mensaje Cualquiera Aleatorio Se llama el desafío Y se lo envía El cliente En claro El cliente Cifra Con su clave privada Ese mensaje Y lo devuelve El servidor Descifra el mensaje Con la clave pública Del cliente Recordad Que la clave pública Del cliente Es el certificado Claro Que ha recibido Si obtiene El desafío inicial Si coincide Al descifrar Coincide con el desafío Inicial Queda autenticado El cliente Efectivamente Tú tienes la clave Privada Inversa De esta pública Y por lo tanto Tú eres el propietario De esta clave pública Tú eres el propietario Del certificado ¿De acuerdo? Bien Esa es la idea Vamos a ver entonces ¿Cómo obtener El certificado De una persona Física? Bueno Pues igual que antes Igual que antes Cuando veíamos Cómo obtener Un certificado De un servidor web Hay que ponerse en contacto Con una autoridad De certificación Entonces Autoridades De certificado De persona física Hay muchas No tantas Como de servidor web Pero hay muchas La fábrica Nacional de moneda De timbre Que os he comentado Que te Emite certificados Que en la mayoría De los casos Son para la administración El DNI electrónico El DNI electrónico La autoridad En este caso Es el El ministerio Del interior Todos tenemos En el DNI electrónico En el chip En la tarjeta Criptográfica Tenemos ahí No uno Sino dos Certificados digitales ¿De acuerdo? Y se puede utilizar Fundamentalmente También en webs De la administración Para utilizarlo Tenéis que conocer El pin Aquel sobrecito Que os dieron Con el DNI electrónico Y viene el pin ¿Vale? Si no tenéis el pin Podéis ir A una maquinita De A una maquinita Del DNI electrónico Y con la huella Dactilar Reconoce Y os permite Cambiar el pin Otra autoridad Aquí en España Es Camerfirma Etcétera Existen Más autoridades Otro esquema Con los certificadores Personal física Es una infraestructura De clave pública Una PKI ¿Qué es esto? Bueno Una organización Una empresa Puede crear Su propia Autoridad Como hemos hecho Nosotros Y con ella Emitir Certificados Personales ¿Para quién? Pues para todo el personal De dicha organización De forma que ese personal Se puede autenticar Dentro de la organización Utilizan Esos certificados Para autenticarse En la intranet Dentro de la organización ¿De acuerdo? Por supuesto Esta CA Fuera de la organización No tiene sentido Como ya habéis visto Para máster de ingeniería web ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama Una infraestructura De clave pública Y es otro uso De los certificados De persona También Las autoridades Además de certificados De persona física También emiten Certificados De representantes Representante De por ejemplo Una empresa O de una administración Pública ¿Y para qué son Estos certificados? Bueno Pues para poder Hacer trámites En nombre de De esa empresa O de esa Administración ¿De acuerdo? Por ejemplo El director De la escuela De informática Bueno Pues tendrá Un certificado De representante De este tipo ¿De acuerdo? Bueno Bien ¿Cómo Vamos a hacer El proceso De obtención De un certificado En la CEA Y vamos a utilizar Como referencia La fábrica nacional De moneda y timbre En lugar de utilizar El de Digicert Pues ahora Utilizamos El de la fábrica Nacional de moneda Y timbre Pinchamos aquí Bueno Y aquí entramos Como veis En los certificados Que me da La fábrica nacional De moneda y timbre Echamos persona física Y me di Vamos a Aquí Obtener certificado Software Y aquí Me describe Los pasos Para obtener Ese certificado Configuración previa Solicitud Vía internet De su certificado De acuerdo Como hacíamos Con Digicert Lo mismo Acreditación De la identidad En una oficina De acreditación En una oficina De registro Es decir Tú vas a tener Que ir Y llevar Como documentación El DNI Te van a pedir El DNI En una oficina De la Agencia tributaria En la seguridad Social O de la seguridad Social De acuerdo Lo llevas Y en el momento Que has acreditado Tu identidad Has llevado Tu documentación Te descargas El certificado De usuario De persona física Aproximadamente Una hora después ¿Vale? Veis Este es el proceso Muy similar Al de obtener Un certificado De servidor ¿Vale? Esto es lo que Ya hemos visto Y ahora Vamos a realizar El proceso Con OpenSSL Nuestra autoridad ¿Quién va a ser? Pues la misma de antes Máster de Ingeniería Web ¿De acuerdo? Y vamos a Pedirle un certificado A esta autoridad Insisto De forma real Este proceso Se realizaría En la web De la CA Pero Nosotros Lo vamos a ir haciendo Con comandos OpenSSL Estas operaciones Se realizan Exactamente igual Cuando utilizas La web Lo que pasa Es que son transparentes Y tú no te das cuenta ¿Recordás que te decía Instala un software? Por la bolsera Bien Primero Crear la pareja De claves RSA Lo mismo Que hacíamos Para el certificado De servidor OpenSSL GNRSA 2048 ¿De acuerdo? El resultado En alberto.q Ahí obtendremos La clave pública Y la clave privada Lo mismo Ahora El solicitante Lo que hace Es Obtener el CSR El certificado A falta de firmar Por la CA Todos los datos Pero falta de firmar ¿Vale? Con este comando El mismo Que usábamos En El caso Del certificado de servidor No ha cambiado Le introduzco El CSR Perdón Le introduzco La pareja De claves Y obtengo El CSR Los datos Me los va pidiendo Cuidadito Que en common name Tengo que poner Mi nombre En este caso Alberto En la práctica Vosotros tendréis que poner Vuestro nombre ¿De acuerdo? O no creéis Vale Lo mismo que antes Estos dos pasos Se realizan localmente En el navegador Del solicitante De forma transparente Pero se realizan En el navegador Del solicitante Desconfía De una autoridad Que te proporcione La clave privada No sé La clave privada Se obtiene aquí En el navegador Del solicitante Y quedará Guardado En un archivo Que maneja Vuestro navegador ¿De acuerdo? Vale Bien Ahora ya A través de la web Todo esto es a través De la web De forma transparente Y tal Le enviamos A la fábrica nacional De moneda y timbre Le enviamos A este archivo A Alberto CSR La fábrica nacional De moneda y timbre Nos pide la documentación DNI Ya la habéis visto Y la comprada Procediendo a firmar Dicho CSR A través del comando No PSRL Este de aquí El mismo comando Que utilizábamos Para servidor web El mismo Lo único Que cambia Es que en el fichero De configuración Este que creamos Conf clientes En F Aquí vamos a poner Que es para Autenticar un cliente En el servidor Poníamos que era Este campo Para autenticar Un servidor Server out Y aquí es client out Por lo demás Igual Lo mismo De acuerdo Ahora lo vamos a repetir Bueno Y con ello Con esto Hemos obtenido Igual que con El caso Del certificado De servidor Los dos archivos Alberto.key Con la clave privada De acuerdo Y Alberto CRT Con el certificado Digital personal Para Alberto Aquí lo tenés Lo abrimos Emitido por Máster de ingeniería web Para Alberto Validez un año Aquí en los detalles Bueno pues veríamos La clave pública El mismo que antes No merece la pena No merece la pena Volver a ver los detalles No ofrece nada De acuerdo Vale Bueno pues ya está Ya tenemos El certificado De persona Vamos a ver Cómo Cómo Configuramos SSL Con estos dos Certificados Para conseguir Autenticar clientes De acuerdo Vamos a ver Cómo hacemos La configuración De SSL Bien pues es muy similar A la configuración Que hacíamos De servidor web Pero a la inversa Servidor web Cuando instalábamos El certificado Del servidor web ¿Qué es lo que hacíamos? Pues cogíamos En el servidor Instalábamos El certificado Junto a la clave privada ¿Os acordáis De aquellas dos directivas Que había Para decirle Dónde está El certificado Dónde está La clave privada De acuerdo Bien Eso es lo que hacíamos En el servidor Y en el cliente ¿Qué es lo que hacíamos? En el cliente Lo que hacíamos Era Confiar En la autoridad emisora Oye Que yo confío En máster de ingeniería web O yo confío En Digicert Bueno ya está Esa era la configuración Que hacíamos Bien y ahora Cuando El que presenta El certificado Es el cliente ¿Cómo tengo que configurar eso? Pues al revés Justo al revés En el cliente El cliente Es el propietario Certificado ahora ¿Vale? Antes el propietario Era el servidor El propietario Es el cliente ¿Qué tengo que hacer? Pues instalar El certificado Junto a la clave privada Bien escondidita La clave privada ¿De acuerdo? En el cliente Que nadie me la quite ¿Vale? Y al servidor ¿Qué voy a tener que hacer? Confiar en la autoridad emisora Bueno ya le diré Ya veremos cómo También con directivas En el servidor Le diremos Oye Las autoridades De confianza Son estas Y También pondremos Esos claves públicas Claro Para comprobar la firma Ya sabéis Lo mismo Pero ahora es Bien Vamos con lo primero Instalar el certificado De clave privada En el cliente Bien Vamos allá Bien Lo primero que tengo que hacer Para instalarlo Para instalarlo Es Un formato específico Un formato estándar Formato Que se llama PKCS12 En donde está El certificado Junto con su clave privada Las dos cosas ¿De acuerdo? Es un estándar ¿Vale? Y bueno Pues tengo que hacerlo de esa manera Siguiendo ese estándar Este archivo El PKCS12 Estará protegido Con una password Ya que contiene La clave privada Cuando lo crea Ahora veamos Cómo se crea Bueno Pues ya veremos Que va a estar Cifrado Está protegido Con una password ¿Y por qué? Porque tiene información Muy sensible ¿Vale? Bien Viene este formato Soportado por la mayoría De navegadores Y sistemas operativos Para almacenar Claves públicas Y privadas Un estándar Como se ha dicho Y además Es el formato Que se suele utilizar Para tener copias De seguridad De un certificado personal Más clave privada ¿De acuerdo? Es decir Yo tendré instalado Mi certificado ¿De acuerdo? Mi navegador Mi cliente Tendré instalado Mi certificado Pero además Tengo que tener Una copia de seguridad De mi certificado Más clave privada Insisto Si pierdo la clave privada No se la pidas a la CEA Que no la tiene ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces Tengo que tener Una copia de seguridad ¿Vale? Pues una buena manera De tener una copia de seguridad Es en este formato ¿Vale? Porque fijaros Cómo está protegido Por una pascua Bien Pues aquí tenéis El comando OpenSSL Para obtener Este Este formato OpenSSL Pkcs12 ¿Vale? Cifrado Con AES 256 Aquí le meto Como entrada El certificado Y la clave privada Las dos cosas Que se juntan Para formar Este archivo Con ese formato Y cifrado ¿De acuerdo? Bueno Cuando ejecute Este comando Lógicamente Me preguntará Cual es la password De cifrado ¿Vale? Obviamente Y ahora Lo que haré Es Instalarlo Instalarlo En El navegador En el cliente Entonces Fijaros Fijaros Muy sencillo Vamos A los certificados A los almacenes De certificados Una vez más Privacidad Y seguridad Ver certificados Vale Bueno Si queréis Quito este Y lo vuelvo a instalar ¿De acuerdo? Entonces Para instalarlo Simplemente Importar Aquí lo tenemos Alberto P12 El que Acabamos De construir Es el comando OpenSSL Lo selecciono Y por supuesto Me pide La password Y ya Queda Instalado En mis almacenes De certificados Ya lo puedo Utilizar ¿De acuerdo? Muy bien Dale Pues venga Vamos ahora A configurar El servidor web Para terminar Ya solo nos queda esto Terminamos el tema Bien Vamos a ver Aquí tenemos Las directivas Que vamos a utilizar Dentro De nuestro Virtual host Ya sabéis De HTTPS DSSL Vamos Perdón DSSL Recordad que aquí Es donde ponían Las directivas Pues aquí aparecen Tres nuevas Y ¿Para qué son Estas Estas directivas? Bueno Pues esta Fijaros Con parámetros Required Ese es el Verify Client Para Pedirle Certificado Al cliente Si el parámetro Required Voy a pedir Certificado De forma Obligatoria Si es Opcional Voy a pedir Certificado De forma Opcional ¿De acuerdo? Bien Segunda SSL Verify Deb Simplemente Es para Indicar La máxima Longitud De cadena De certificados Ya sabéis Que era la Cadena De certificados ¿Vale? Desde la CA raíz Pasando por Todas las Sub CA's Digamos Las CA's Delegadas Hasta el Certificado Final Es decir El personal Todas En la cadena Pues aquí Le tienes Que decir Cuál es la Longitud Máxima No tiene Trascendencia Esta Directiva Pero esta Otra Si Gran Trascendencia Fijaros Que con Esta Directiva Le voy A indicar En que Fichero Está La Las CA Reconocidas ¿De acuerdo? En el caso Concreto Fijaros Que la Única CA Reconocida Que tengo Es esta La mía CA De acuerdo En este Fichero Se podrían Poner Todas Las CEAS Que yo Quisiera Es un Fichero De texto En un Formato PEM No tengo Más Que ir Concatenando Texto Con Los Certificados De todas Las CEAS Que yo Quiera De acuerdo En definitiva Aquí le estoy Diciendo Cuáles Son Las Autoridades De Confianza Solamente Admito Admito Certificados Emitidos Por Estas CEAS Concretamente Solamente Voy a Emitir Certificados Emitidos Por CEA MIP De acuerdo Bueno Vamos a Verlo En funcionamiento Vale Pues Entonces Nos Vamos Al Fichero De Configuración De Apache Aquí Lo Tenemos Y Aquí Configuraríamos Esto Vamos A Ver Virtual Host Aquí está El Virtual Host De Acuerdo Bien Entonces Aquí Tenemos Vale Ahí Tenemos Cami Punto CRT Recordad Que este Es el Certificado Digital De Máster De Ingeniería Web Vale El Máster Digo El Certificado De Nuestra CEA Creamos Desde Un Principio Este Fichero Lo Doy En La Práctica El Certificado Digital De Máster De Ingeniería Web La CEA Vale Entonces Le estoy Diciendo Que Admito Certificados Emitidos Por Máster De Ingeniería Web Y Ahora Por Aquí Le Pongo Que Obligatoriamente Me tiene que Presentar Un Certificado Con Una Cadena Máxima De Tres Una Longitud Máxima De Cadena De Tres Guardar Y Rearrancar Apache Ya Está Vale Pues Ahora Voy a Solicitar Este Archivo Este Archivo Desde Siempre A A Localhost Que Está Configurado Como Habéis Visto Ahora Localhost Está Configurado Que Pide Certificado De Cliente Obligatorio Y Además Emitido Por Máster De Ingeniería Web Vale Ejecutamos Y veis Como Efectivamente Me está Pidiendo Un Certificado Digital En Este Caso Tengo Mi Almacén De Certificados Como Habéis Visto Uno Para Alberto Y Otro Para Rodrigo Cualquiera De Los Dos No Me da Opción Elegir De La Fábrica Nacional De Moneda Y Timbre Porque El Servidor Ya Le Ha Dicho Que Tienen Que Ser Los Emitidos Por Máster De Ingeniería Web Y Yo Tengo Esos Dos Emitidos Por Máster De Ingeniería Web Vale Le 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 Un Certificado Válido No Se Que Ha Pasado Antes Probablemente Algo De Caché De Acuerdo Bien Pero Efectivamente Veis Como Ya Entro De Acuerdo Si Quiero Volver A Intentarlo Tengo Que Limpiar El Historial De Acuerdo Y Puedo Volver A Intentarlo Ahora Entro Con El De Rodrigo Perfectamente Igual De Acuerdo Le Presento Un Certificado Metido Por Esa Autoridad Y Que No Está Caducado Vale Bien Más Cosas Si Lo que Decía Con Esta Directiva Puede Indicar Parámetro Required Es que Es Obligatorio Presentar Certificado Parámetro Opcional Es que Es Opcional Vamos A Probarlo Entonces Si Nos Vamos A Fichero De Configuración Le Voy A Poner Ahora Que Es Opcional De Acuerdo Solicito Certificado Opcionalmente De Acuerdo Rearranco Apache Que No se Me Olvide Si No Hacemos Nada Vale Y Ahora Solicito Otra vez Este Y Fijaros Ya Ahora Puedo Presentar El Certificado Bueno Perdonad Si Queréis Cerramos Las pestañas Cerrar Todo Venga Pedimos Este Limpiar Historial Vale Porque Si no Limpio Historial Presenta Automáticamente El Certificado Anterior Limpiar Historial Si os pasa Esto A limpiar Historial Poned Preferencias Del sitio Vale Porque Si no Es que Sigue Presentando El mismo Certificado De Antes A ese Situ Web De Acuerdo Es Ahora Me Dice Presenta Certificado Pero Yo Si le Digo Que No Lo Presento También Hacerlo De Acuerdo No Me Obliga A Presentar Certificado Vale Esto Lo Tendréis Que Hacer En La Práctica Porque Podréis Autenticaros O Bien Con Certificado O Bien Con Usuario Password Entonces Utilizaréis El Opcional Para Dar La Posibilidad Al Usuario De Presentar Certificado De Acuerdo Vale Bien Vamos a ver Estas dos Directivas Se pueden Definir A nivel De Servidor Virtual Como hemos Hecho En el Virtual Host De Manera Que Cuando Te Conectas Al Site Web Por HTTPS Solicitas Certificado Al Cliente Obligatorio O Opcional Con Pocas Vale Pero También Lo Puedes Poner Estas Directivas A nivel De Directorio Por Ejemplo En un HTTPS De Acuerdo Dentro De Un HTTPS Puedes Poner Estas Directivas Que Lo Que Ocurre Pues Que Cuando Solicites Un Archivo Directorio Es Cuando Te Pide Certificado Digital Si No No Te Pide Certificado Digital Entendéis Tú Puedes Estar En La Aplicación Perfectamente Sin Certificado Y Luego Pues Como La Web De Hacienda Que Yo He Pinchado Un Enlace Y Entonces Me Solicitaba El Certificado Digital De Acuerdo Puede Ocurrir Lo Mismo Tú Pinchas Enlace Vas A un Recurso Que Está En Este Directorio Y Por Por Tanto Te Pide Certificado Digital De Acuerdo Pero Cuidadito Porque Este Esquema No Funciona Para TLS 1.3 Para TLS 1.2 Si funciona Pero Para TLS 1.3 No ¿Por Que Porque En TLS Se Ha El El Renegociación De SSL En El Momento Que Negocias Handshake En Un Principio Ya No Puedes Cambiarlo Ya No Puedes Decir Ay Espera Que Voy a Presentar Un Certificado Digital De Cliente No O Lo Presenta En Un Principio O No Lo Presenta En TLS 1.3 De Acuerdo Es Eliminado Bueno Pues Porque Había Problemas De Vulnerabilidad Había Ataques Basados En La Renegociación De SSL Y En TLS 1.3 Se Ha Eliminado Dicha Renegociación No Obstante Os Digo Que En La Mayor De Las Webs Actualmente Siguen Utilizando Este Esquema Con TLS 1.2 Por Supuesto Ya lo Habéis visto En Hacienda Cuando Pinchaba Ahí Era Cuando Me Solicitaba El Certificado Vale En La Práctica Lo vais A Hacer De Las Dos Maneras En La Práctica Vais A Hacerlo En TLS 1.3 Aportando El Certificado De Un Principio Y Lo Vais A Hacer En TLS 1.2 Bueno Finalmente Esta Otra Directiva Que No Queda Más Remedio Que Definirla A Nivel De Virtual Host De Acuerdo Para Terminar Esto El Tema De Configuración Del Sitio Web Del Servidor Web Bueno Vamos A Hacer Lo Mismo Otra Configurar El Servidor Web Pero Vamos A Hacer Que Nuestra Aplicación Va A Admitir Certificados De La Fábrica Nacional De Moneda Y Tim En Lugar De Admitir Certificados De Nuestra CEA Man De Ingeniería Web Vamos A Hacer Una Aplicación Que Admita Certificados De La Fábrica Nacional De Moneda Y Tim ¿Qué Necesito? Bueno Pues Necesito El Certificado De La CEA ¿Para qué? Pues Para Colocarlo En Esta Directiva ¿De Acuerdo? Bien Pues Los Certificados De La CEA Es Información Absolutamente Pública Cualquier CEA Se Desvive Por Facilitártelo No Te Preocupes ¿De Acuerdo? Por Ejemplo La Fábrica Nacional De Moneda Y Timbre Están Aquí Aquí Veis Los Certificados Los Descargáis Este Es El De La Raíz Y Este Es El De Los Subordinados Certificados De Las CA Subordinadas ¿Vale? Pues Aquí Los Tenéis Los Descargáis Y Ahora Lo único Que Tendríamos Que Hacer Es Irnos A Nuestro Fichero De Configuración A Ver Si Lo Encuentro Aquí Está Y Decirle En Esta Directiva Donde Le Decimos Cuáles Son Nuestras Autoridades De Confianza Decirles Que Ya No Es Máster De Ingeniería Web Sino Que Es El De La Fábrica Nacional De Moneda Y Timbre Que Me Descarga Que También He Colocado Aquí El Mismo Director Vale Con SSL CRT De Acuerdo Me Lo he Descargado Lo he Colocado En Este Director Y Ahora Se Lo Comunico Al Servidor Apache Vale De Acuerdo Ahora Rearranco Apache Para Que Vamos A Cerrar Esto Vuelvo A Solicitar Seguridad HTML Vamos A ver Porque Me Está Saliendo Esperad Un Momento Un Momentito Porque Me Sigue Saliendo Lo De Antes Vamos A Borrar Bien El Historial Limpiar El Historial Con Preferencias De Sitio Vale De Acuerdo Y Ahora Me Voy Aquí Vale Perfecto Ahora Ya Me Va Todo Perfecto Bien Entonces Fijaros Como Ahora Efectivamente El Certificado Que Estoy Presentando Es El De La Fábrica Nacional De Moneda Y Timbre Es El Único Que Tengo Opción Le Presento Este Certificado De La Fábrica Nacional De Moneda Y Timbre Y Me Auténtica Ya Me Deja Entrar De Acuerdo Vale Bien Bien Vamos Con Lo Último Y Es Que Ahora Imaginaros Yo He Presentado El Certificado Vale Y Vale Ese Certificado Es Válido Presentado Certificado De Alberto Por Ejemplo Ya Es Válido Pero Imaginaros Que Ahora Yo Quiero Discriminar Que Usuarios Permito Entrar Aquí Que Usuarios No Permito Entrar Alberto Le Dejo Entrar Pero A Rodrigo No O Por Ejemplo Le Voy a Permitir Entrar Nada Más A Los Usuarios Que Que Estén Que ¿De ¿De Cómo Voy a Conseguir Hacer Esto Cómo Voy a Poder Leer La Información Del Certificado Y Decir Tú Sí Tú No Vale Pues Para ello Voy a Utilizar Unas Variables De Entorno Desde PHP Por Supuesto Entonces Vamos A ver Cuáles Son Estas Variables Y Cómo Acceder A PHP Por Ejemplo Esta Variable Este Nombre Contiene El Common Name Del Sujeto En este Caso Alberto Para Manejar Estas Variables De PHP Lo Primero Que Tengo Que Hacer Es Exportarlas Mediante Esta Directiva En esta Directiva Vamos A Conseguir Que Las Variables Lleguen A PHP Si No No Lleguen De Acuerdo Y En PHP Se Recogen Las Variables A Través De Server Del Array Este Server Fijaros Por Ejemplo Si Yo Hago Esto Usuario Server Es El Nombre De Variable Y Ahora Pregunto Si El Usuario Es Alberto Bien Y Si No Autenticación Incorrecta Vale Vamos Vamos Verlo Aquí Tenemos Seguridad PHP Aquí Tenéis Ese Código Vale Entonces El código Voy a recoger Esa El Nombre En el Certificado Voy a decir Si es Alberto Si no es Alberto No Visualiza Esto Y si es Alberto Entonces Te doy los Contenidos De acuerdo Pero eso sí Lo primero Que hago Es Poner aquí Esto De acuerdo Vamos otra vez A volver a nuestra CA Tengo dos usuarios Y enredo con ellos Vale Nuestra CA Que va a ser otra vez Máster Ingeniería Guasquito La fábrica nacional De moneda y triple De acuerdo Pido Certificado Obligatorio Vuelvo a Pido Certificado Obligatorio Longitud 3 Mando las variables De acuerdo Vale Ya está Guardar Y ahora Cogemos Apache Y lo rearrancamos Perfecto Vale Pues ahora Ejecutamos este Me pide certificado Si le doy Rodrigo Le quito Lo de recordar Porque si no se lo quito Se queda luego ya fijo Y siempre que voy A localhost Presenta este certificado De acuerdo Entonces la única manera De solucionarlo Si se queda fijo Un certificado Es limpiar el historial Pero con el campo de abajo El de datos De acuerdo El que os he enseñado antes Bueno Bueno pues si le presento a Rodrigo Me va a tener que decir Que no Con eso No ha caducado Tarda mucho Hablo mucho Volvemos a intentarlo Vale De acuerdo Vale Si vuelvo a intentarlo Vamos a limpiar el historial Ahora le doy el de Alberto Vale Perfectamente Me ha dejado Entrar ¿Lo veis? De acuerdo Bueno pues Esto En lugar de comprobar Directamente Si es Alberto Podría haber Utilizado una base de datos De acuerdo Para ver si Ese usuario Que llega en esta variable Está o no está registrado De acuerdo Y para terminar Vamos a ver Os he mostrado esta variable Bueno Vamos a ver Todas las variables Que Tienen todos los datos Del certificado digital De cliente De acuerdo Para ello Lo que puedo hacer Es mostrar El Server El server De acuerdo Entonces fijaros Me voy Aquí Pongo Muéstrame Todo el server Todas las variables Que trae el server Ejecuto Y aquí lo tengo Aquí tengo Todas las variables Fijaros Tengo Certificado de servidor Y el certificado de cliente De acuerdo Ese es el client V-star Es la fecha De comienzo Aquí es S L-client S Es el Subject El nombre Distinguido De acuerdo Aquí aparecen Todas Todas las Todas las variables De acuerdo Aquí está S-sl-client Subject Nombre distinguido Nombre común Ahí lo veis Alberto Que he utilizado antes Como ejemplo De acuerdo Aquí tenéis Absolutamente Toda la información De los certificados No solo el de cliente Sino también El de servidor Vale Vale Esto Hemos terminado De acuerdo Hemos terminado El tema y todo Vale Pues venga Hasta luego